Por fin, una buena noticia. La calidad del aire en Europa ha mejorado notablemente. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, todas las emisiones y concentraciones de contaminantes han disminuido, a excepción del ozono. Este año, por ejemplo, la disminución de partículas finas en toda Europa ha sido del 22%. Y también se observa una disminución del dióxido de nitrógeno, que es un contaminante que proviene principalmente del tráfico y que ha bajado en torno al 24%. Esta tendencia a la baja es menos pronunciada en sectores como la agricultura o la calefacción de los edificios residenciales. El estudio no anticipa, en cambio, grandes conclusiones sobre los efectos del confinamiento, ya que se centra en 2018, aunque aporta algunos datos sobre el mes de abril. Vemos una reducción de hasta un 70% en la concentración de dióxido de nitrógeno en las estaciones que miden la contaminación del tráfico en España e Italia, que fueron los países donde las medidas de confinamiento fueron más estrictas. Y también vemos una disminución de las partículas en suspensión, que si bien no es tan importante, llega hasta el 35%. También han disminuido las muertes vinculadas a la contaminación. Se calcula que en 2018 fallecieron prematuramente 379.000 personas en la Unión Europea. Demasiadas. Pero los esfuerzos realizados por las autoridades en materia medioambiental han evitado 60.000 muertes.